Bueno, hoy día el sector lechero se declara en emergencia. Ya el sector no puede ir más. Ya está sufriendo los altos costos que venimos llevando, tanto en el grano de maíz como en el sorgo, también como los insumos que tenemos veterinarios. Esto es una camisa que nos pone, y sobre todo, aparte, solicitamos al gobierno que se hable sobre la banda de precios. No podemos ir con una banda de precios en la que nos pone una camisa de fuerza para poder llevar a cabo una alza también en el producto. Vemos que todos los productos a nivel nacional y vemos todos los productos que están en el mercado o en los supermercados han tenido incrementos. La industria ha incrementado su precio en la leche. Vemos también que ellos, en el tema de la leche, la bolsa, que debería ser de un litro como lo paga nosotros, tiene 940 ml. Ese producto también ha sufrido un incremento y no puede ser que el sector lechero no haya recibido también esa demanda que nosotros venimos solicitándolo con un mejor precio. Hemos acordado de poner un precio de 450 al precio de la leche. Bueno, le ha dado la aposentada al directorio, esta asamblea magna, y de ahí vamos a ir examinando qué posibles lugares donde vamos a poder ir concentrándonos. Ya hemos hablado de entrar a la industria, hacer un paro bloqueándole, bloqueándole, como también un bloqueo de carretera. ¿Has enviado una carta también a la PIL para poder hacer un tipo de transporte de la cera? Así es, hemos mandado la carta a la PIL en la que le solicitamos un 30% más de incremento hacia el sector.